El programa de Televisión Integrados es una iniciativa del Ayuntamiento de San Roque a través del Consejo Local de Personas con Discapacidad, la Delegación de Servicios Sociales y Canal San Roque Radio Televisión Municipal. Se trata de un programa innovador en el que trabajan delante y detrás de las cámaras personas con discapacidad, miembros de las asociaciones de Asansul, Fegadi y ADEMCG. El programa realizado en julio comienza con una serie de entrevistas que se han realizado entre sí usuarios y usuarias de Asansul sobre su experiencia de prácticas laborales. A continuación, desde Fegadi se informa sobre la fiesta de fin de curso de golf adaptado que tuvo lugar en el Club de Gobla Cañada. Luego se hace un recordatorio de los recursos que necesitan las personas con dificultades de movilidad para acceder a las playas. Además, desde la Asociación de Esclerosis Múltiple del Campo de Gibraltar se cuenta cómo fue la cena solidaria celebrada recientemente y que se incluye una entrevista con un técnico del Programa de Orientación Laboral Orienta que trabaja en Asansul. Este programa se puede ver en canales como YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, la OTT Smart TV con más de 30.000 visionados en estos canales antes nombrados.